Venite para San Luis, me dijo el negro Terreira, que acá guitarra nos faltan y haremos sonar las cuerdas. Llegué por la tardecita, estaba Juanol Lucero, se vinieron los amigos y un montón de guitarreros. Que farra se armó compadre, me taco es casi tonada, y entre cogollos y vinos se armó flor de guitarreada. Y entre cogollos y vinos se armó flor de guitarreada. Yo arranqué con la primera, el negro agarró la tercia, y en medio Juanol gritaba, salud pa' la concurrencia. Con una cabeza al pozo, aceituna pan casero, la farra se iba alegrando con el vinito patero. La farra se armó compadre, me taco es casi tonada, y entre cogollos y vinos se acercó la madrugada. Y entre cogollos y vinos se armó flor de guitarreada.